Una futura mamá, ¿dónde está? La que le dio la lectura, venga rápido, venga. Una palabrita, eh. Amén. Luego damos la... Después daremos la bendición final, hermanos, y bendeciremos aguas, rosarios, cruces, medallas, estampas de San Ramón, onatos, sirios. Amén. Y si alguno quiere una cosa dulce, también se la llevan para endulzarse la vida. Que el mundo la quiere poner amarga, pero Dios gana las batallas siempre. Y acá hay una futura mamá. Bueno, ya mamá, porque en el vientre ya está. Un cristiano defiende la vida desde el origen. Amén. Y hasta el fin de la vida, cuando Dios quiera. Toda vida vale. Por eso siempre decíamos, basta de vejestud. Eh. Si yo tengo vida, mi vida vale hasta el día en que Dios la llame. Y mi vida vale desde el seno de mi madre. Ya no es una persona, ya no es una persona, ya hay dos personas. Yo no entiendo a aquellos que no creen en esto y están en contra encima, si lo que tienen adentro será una prolongación del hígado, del riñón, de los intestinos. Y también hay abuelas hipócritas, que si es la hija... Ay, el bebito parecido a la familia nuestra, dije, ¿se acuerdan? Y después tienen una amiga, otra vieja amiga, y la vieja amiga le dice, ay, yo no sé decirle a mi hija que aborte. Sí, decirle a que aborte, claro. El mío, el mío es un ser humano, el del otro es un bicho. Hipocresías de este mundo, de los que defienden el aborto. Amén. Vos fíjate que antes la gente decía, 30, 40 años atrás, en una costumbre, ¿se acuerdan? Triste costumbre también, pero creo que mejor que esta. ¿Se acuerdan cuánta gente dejaba, tenían un bebé, y lo dejaban en la puerta de un hospital o de una comisaría? Esa mujer era mejor que las que hoy. Sí, porque le daban una oportunidad. Nunca le quites la oportunidad a nadie. Amén. Gracias. Mi nombre es Susana y quiero compartir con ustedes mi historia de vida brevemente, porque todos tenemos una historia de vida. Yo hace un año y medio atrás tuve un bebé y a los 10 días falleció. Y yo me enojé mucho con Dios, mucho, mucho. Lo cuestioné, le pregunté por qué a mí. Y entonces una persona me dijo, ¿por qué a vos no? Bueno, yo me sentí muy triste, no salía de la cama, lloraba todo el día, me dejé morir. Y entonces una amiga me habló del padre, del padre Fernando, de la iglesia San Judas Tabeo, de la comunidad, de la iglesia. Me dijo, levantate y vení, levantate y vení. Y así fue que lo conocí al padre y empecé a escuchar toda su prédica, todas sus palabras y tomé todas las herramientas, todas las herramientas. Padre, le confieso, tengo un cuaderno donde yo voy anotando todas las frases, todas las cosas que dice el padre y las frases que salen en el Facebook. Cuando él nos dice, no temas, pedí, pedí, no dudes, declará victoria en tu vida, fecundidad y sanidad. Y así comencé nuevamente. Mi dolor sanó de a poco. Y entonces yo le pedí a Dios, le invoqué a Dios, quería ser madre nuevamente. Y bueno, acá estoy con ocho meses de embarazo. Y bueno, compartiendo esto. Dios me ha favorecido, Dios me subió a una azotea, a una terraza. No soy depósito, no soy baulera y declaro fecundidad, declaro salud, declaro esto. Todos, Dios nos escucha, Dios nos llama a todos, Dios nos elige. Y yo le agradezco, padre, porque usted, como siempre le digo, cuando me acerca a usted, es y ha sido mi puente entre Dios y yo. Y yo le agradezco, gracias por sus oraciones, por oírme, por acompañarme. Amén. Amén. Aclarar una cosita. Yo no sabía que ibas a decir esto. No sabía que ibas a decir esto. Amén. 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 En lo que sea, no me resigno, acepto. Y aceptar significa asumo, pero no me detengo. El que se resigna, como ella en un principio, me tiro en la cama y que... Pero eso vale para una enfermedad, vale para todas las cosas de la vida. No te detengas, no dejes de soñar, no dejes de hacer, no dejes de construir hasta que Dios lo disponga. Pero como dice, ¿quién me quitará lo bailado? Y Dios me va a pedir cuenta que hiciste con la vida que yo te di. Amén. Amén. Muy bien habló, ¿eh? Vieron que una vez ve gente, dice, los católicos no saben hablar. Es que no los dejamos hablar. Los de acá arriba a veces no dejamos hablar los que están allí. Pero tienen muchos el poder de la palabra. No la guardes en tu ambiente, a tu alrededor, en tu gente, en tus conocidos. No calles lo que crees, lo que sentís, lo que vivís y lo que Dios hizo por ti. Amén. Amén. Nos ponemos de pie. Damos la bendición final. Hermanos, esténsiva a tu vida, a tu familia. ¿Allá también hay escarpines? ¿Para quién es? Uy, allá hay una, en el coro quieren comer chocolate. Hay un hermano allá que siempre a las del coro les dona chocolates. Siempre. Tendré interés por alguna. No, una es la esposa. Y como es un esposo enamorado, le da chocolate a ella y a las demás. Hoy voy a comer un pedacito también. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Y que Dios Todopoderoso te bendiga y te guarde. En amor, paz, salud y prosperidad. Y prosperidad. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén, hermanos, hemos celebrado este día en honor a Dios, a San Ramón Onato, por la vida y la fecundidad. Con gozo y paz podemos partir. Demos gracias a Dios. A todos los que deseen la imposición de manos, como signo bíblico de sanación. Y feliz septiembre para todos. Suena lindo septiembre, ¿no? Que sea un hermoso mes en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios bendiga al Grupo Santísima Trinidad. ¿Son todos los que están ahí? ¿Todos? ¿Del primero al último? Muy bien. Dios los bendiga. Gracias por estar. Un grupo que misiona, que anda por los hospitales, que va a los geriátricos. Bendiciones. Pero, digan quiénes son y reconozcan quiénes son. Porque, ¿sabés que la gente es muy picarona? Te usa y luego no te da ni gracias. Gracias. O el gracias no tiene título. ¿Se entiende? Si vos, Carlos, me hiciste algo, gracias, Carlos. No, gracias, muchacho. Vamos por más. Bendiciones para todos. Amén. Amén.